Volvemos a estar aquí en Covercraft. ¿Cómo es el saludo? Hacerlo, por favor. Hola. ¿Qué? 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 Joder, ya ni saludáis ni nada. Aquí, con las imitaciones que hacíais. Muy mal, ¿eh? Esto no es una presentación ni es nada. Me he roto las piernas. Entonces, ¿qué? Tengo que hacer la presentación. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Ahí, ahí, ahí. Venga, venga. Pues ya. Pues hola, YouTube. Bueno, ¿qué hace la introducción o qué, compañero? ¿Qué pasa, YouTube? Hacemos la introducción. Bueno, para los que no nos conozcáis, estamos en Covercraft. El servidor privado que estuemos aquí. Pará, 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 haremos un depad. Con los picaditos estos. ¡Eh! 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 Madre mía, se lo ha jugado. Así, es que no puedo hacer la presentación así. Esto no es serio. ¿Sabéis qué os digo? Salir corriendo ya que no os vuelva a ver y montar vuestras casas en el mismísimo infierno, si hace falta. ¡No! Madre mía, yo solo sé que con el cul no va a tener buena vista hoy. ¡Madre mía! Madre mía. Mi primera muerta ha sido por el pep acá. Bueno, Altica, ¿qué hacemos hoy el primer día? Yo creo que debemos estar todos juntitos porque... No sé, ¿sabes? A ver, si me seguís puedo intentar guiaros hasta un lugar donde empezar, como la otra vez. Esta vez no he averiguado mucho, pero si venís conmigo... ¡Aló, Ambar! Vamos pa' un sitio. Muy mal, muy mal, eh. Oye, tío, pero que se ha quedado medio puro atrás, vale, vale. ¿Que tengo que empezar ahí con amenazas de mariquita el último? ¡Corre! ¡Corre! ¡Todo gomita! Es verdad, y los cofres al ti, tío. No os lo merecéis. ¡Corre! ¡Corre! No os merecéis ya esas cosas. Supuestamente por aquí debería haber en algún lado un poblado, pero no sé exactamente dónde. ¡Mala, Mala, Mala! Ahí va para Dinámico. ¿El qué? Ahí va para Dinámico. Dinamic Map. No. A ver, espera. Que haré un poco de trampas. Madre mía. Empezando la serie. Ya está con trampas. No, hombre, no. Que estoy averiguando dónde estaba, supuestamente, el mapa. ¡Hacker! Quiero un hacker. Vale, pues no. Vamos en dirección contraria. ¡No! ¡Seguirme! Venga, 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 compañero. Ahora sí. Mi comida no me da robas, eh. Eso sí que no. Ya me borro. Ahí. Vale. Ya está. Encontré un camino. Eres peor que el nade, tío. Altí, cuando llegue me te peas, porque con el lag que tengo no llego nada. Espera, es que yo me he caído por un agujero y tampoco he hecho nada. Vale. Yo veo fuego. No me da nadie más. Ahí os veo, ahí os veo. Vale, vale. Tú que se ha quedado aquí atrás, eh. Tú que se ha quedado aquí atrás, eh. Hoy es momento de la cocina, ahora vengo. Venga, va. Hay que cruzar esta montaña. ¡No me corre! ¡No me corre! ¡Gallo! ¡Gallo, gallo! Escúchame, gallo. ¿Qué haces aquí? Pues hemos vuelto a donde antes, hemos vuelto. ¿Que se ha quedado, gallo? Sí, porque es que he hecho mal el cálculo. Vale, ya está. Hay que trepar esta montaña. Pues se trepa. Venga. Seguirme. Hacedme teme, porfa, chavales. Es que no tengo comida ahí. No tengo nada. Ni yo, ni nadie. Sí, pero estáis ahí ya, ¿no? Ah, ¿y qué? ¡Aguja la vida! Que no sé a dónde estáis. Pues... En la alta montaña. ¿Te aguantas? Estamos trepando por las montañas. ¡Uy! Esto es un poco peligroso. El que no tenga con cuidado y se muera, pues ya está. Vamos a la zona de supuestamente menos 300, menos 28. Ajá. Bueno, pero si voy en dirección contraria, vamos mal. ¡Anda, claro! Si eso es menos... ¡Joder! Vale. Era en el otro lado. ¡Media vuelta, chicos! Sí. Me he confundido en... En el lado. Claro, es menos 300, menos 28. Vas a volver aquí, ¿verdad, entonces? ¡Hostia, un Creeper! Un Creeper. Joder, ya no sé por qué no hemos cogido nada de... De cosas. Un Creeper. Sí, como comida y todo eso. Sí, tendría que haber sido lo primero, pero... Como sé que vosotros no os acordáis de esas cosas y yo... Tampoco. Tampoco. Pues vamos a intentar subir esta montaña. A ver, eh, Fogo, deja de empujarme, por favor. Un Creeper. ¡Ay, hijo de puta! ¡No! ¡Mierda! Un Creeper. Esto no ha funcionado. ¡Vamos, cero bloque! Creeper. Plan B. Como se encuentra en una montaña... Con arena. Estoy muriendo. No sé dónde estáis. Ah, mira, si es por allí. Claro, ya iba bien yo por aquel lado. Joder. Yo, Arti, me cago en todo. Sí. Me llaman Arti el Orientado, lo llaman. Me llaman Arti el que no mira. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia! ¡Ja, ja, ja! Ya sé alguno que morirá pronto. Anda, mira, si por aquí hay un boquete que se pasa a la mar de bien. Y nosotros por ahí saltando. Si es que desde luego... Vale, vale, ya está, ya está. Ya estamos llegando al sitio. Vale, vale. Ya lo veo. Fuego, fuego. Mira comida. Dice la mano, por favor. Oh, mira comida. Yo no tengo comida en la mano. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, porfa, dame. No puedo llamar ni moverme, ¿eh? Tampoco. Me llaman dos corazones y medio. Eh, Arti, ¿habí que calla? Eh, no. Estamos todavía que hemos hecho... Una vuelta. No, para que me matas. Estoy todo, estoy todo. Para que me matas, para que me matas. Para, para. Nada de, para. Cuando llegues me te pegas, que ahora mismo te va a estar solo chungo. Para, para, para. Lo mato yo. Lo mato yo. Lo mato yo. Lo mato yo. Lo mato yo, el perro. Hijo de puta, tío. Eh, párate. Párate, gitano. Madre mía, me viene ahí con el bajote. Va, muy bien. Eh, tío. Mata a mí. No, no, no te voy a matar. Yo solo tenía contra él. ¿Me quieres matar? Pues, mátalo. Hazme ese favor. Te estoy diciendo, mata a mí. Ah. Eh, tío. Dos para uno no se vale. Menos mal. Madre mía. Double kill. Ahora sí, vámonos. Ahora sí. Ahora sí. Guadis. 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 Menos 300. He llegado ya por un lado. Vale. Lo he conseguido. Lo he encontrado bien. Anda a TP. ¿El qué? ¿Me haces TP allí? No os lo merecéis, pero bueno. A mí me ha matado. En serio, nada. A mí también. Como es el primer capítulo, ahora os hago TP a todos. Pero esperad que saquéis yo un poco esto antes de que vengáis vosotros. Sí, básicamente porque si no habéis seguido pues no tiene tanta gracia. Así que yo ahora me vengo aquí y así. Esto queda para la prosperidad. Bien, bien, bien. Dime que hay un baúl y hay cosas útiles aquí. Oh, sí. Se lo quiere robar todo. Y no se muere la vaca. Hombre, todo no. Solo lo que hay en este baúl. ¿Cuáles son las coordenadas de ti? Menos 372, 71, 148. Ya estoy aquí. 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 Hola, tío. ¿Qué hay por aquí? Ah, sí. Si has llegado. Cool. Eres el primero en llegar aquí. Hombre, porque yo sé orientarme. Encima, tío. Jolín. Y encima no hay nada aquí. Los huertos estos. Ah, mira. Esto no está nada. Pero sí, me estoy llevando la chinchilla de esta. Y patatas. Y patatas. Vale. ¿Dónde está ahí? Eh... ¿No había cofre a ti? Hostia. ¿El qué? ¿No había cofre? Eh, no. Bueno, ya tengo cuero. Cuero. Eh, tío. Otra vez, Dalex. Suéltame algo, ¿no? Bueno, estáis llegando todos. Vale. Menos 365, 160. Menos 300. Menos 300. Menos 370. Menos 371. 83. 70, 90. Menos 300, ¿qué? 370. O 360. Bueno, apoyo para el vídeo presentar. Así que bueno, chicos. Estamos aquí en un vídeo. Y estamos aquí. Hemos llegado al punto ya clave de partida. De la serie. Como podéis ver, tío. General. Y bueno, vamos a hacernos aquí un piquito. Vamos a hacernos aquí ya las cosas claves. Las cosas claves. Las cosas claves. Las cosas claves. La muerte estúpita. Sí, yo he muerto tres veces. ¿Vais a grabar vosotros también lo de la introducción? Yo os voy a todo. Vale, me lo grabáis y luego me lo pasáis para hacer yo un acople. Porque yo ahora mismo es que no puedo, tío. Con... Vale, Arti. Tengo 11 de lana. ¿Hacemos camas? Si quieres. Escuchame. Me he perdido, tío. Yo también. Ya hace rato. Hazme TP, Arti. Yo tengo tres camas. Hazme TP, tío. Voy. TP. Esto solo lo hago porque es el primer episodio, eh. Pero no os acostumbréis mucho. Haznos TP. TP. A ver, ¿a quién? ¿A TMC? Alti, tú tienes el poder. Sí. Vale, yo de primera ya les he en casa. Ya que hayan ido los primeros. ¿Quién más necesita TP? Me he quedado bogeado. Vale, buena. Esta es mi casa. ¿Quién más? Yo, yo, yo. ¿Quién es yo? A mí también. A mí. Esta es mi casa, me han dicho. Vale. Ya está. Ah, y fuego también, Colin. Qué malos sois. Nadie más. Fuera de mi casa. No les toma. Toma, fuego. Una cama. Una cama para ti. Planta todo ahí. Ya. Están enfadados. 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 A mí. Están enfadados. 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 a mi, que me han matado un zombi es que, es que, es que hay que ir con cuidado por favor es que va a ser loco, pues aquí se pasa oh, cuidado cojones ostia madre mía menos mal chaval, medio corazón bueno chavales, yo también voy a hacer mi introducción, vale, porque no he dicho nada, así que voy a hacerlo ya, así que ahora de 3 1, 2, 3, que pasa chavales aquí, grabando hola youtube a ver otra vez que paso chavales aquí hola youtube no, no me dejarán no, no, te vamos a dejar hacer el saludo vale, dejadme explicar, estábamos aquí en la tercera temporada no, tercera, espérate a la tercera, sigue siendo la segunda pero bueno bueno, sigue siendo la primera en realidad solo que hemos hecho unos cuantos cambios en lo que viene a ser la serie y todo eso y pues nada hay nuevos integrantes, aquí está Nadex está galleta 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 y pues de ahí todos son los mismos hay dos más que están aquí espérate hay dos aquí hay dos aquí ¿dónde están? ¿dónde están? aquí está el cool de toda la vida que solo que solo lo vi en el primer episodio de la temporada anterior y poco más, ¿no? poco más que contar y alti, por supuesto el macho alfa de la serie macho alfa ¿qué? sin pegar, ¿eh? que me vas a matar que tengo solo un cuerpo no hay nada que pasa, gracias ¿qué pasa, Parguela? ¿que nos morió hoy? no hay nada, ¿eh? aquí dame una espada toma, anda, toma, toma toma tú, quien está al lado mío es Alex, ¿no? si no me equivoco nada, ¿eh? ¿y qué? nada bueno, ¿qué hacemos, alti? ehhh, no sé supuestamente hemos venido aquí a sobrevivir y... ya está, hemos hecho la presentación ya de aquí hemos encontrado este lugar para estar juntos y de aquí ya que cada uno haga lo que le dé la gana mientras que no me parece totalmente correcto ya, Fogos ha pensado Fogos está cogiendo comida, eso es lo importante claro, tío ¿podéis dormir? ¿podéis dormir? ¿podéis dormir? no, tengo insomnio por la noche ¿qué importa? eh, tío el pollo este yo tengo que cerrar que me va con mucho lag, ¿vale? vale, vale sol ya se ha ido se ha puesto el sol vale, perfecto ahora seguro que es el mejor, ¿no? mi cama mi cama la tengo yo, la tengo yo vale, vale bueno, supuestamente la presentación es lo que hemos hecho ahora mismo por llamarlo de alguna forma básicamente o si la has hecho tú la presentación si la has grabado me la pasas también porque yo es que con tanto rasco lo de renderizar lo de la intro me va a matar ay, que malvados que sois vale, vale así lo haremos así lo haremos así así, así, así así, así, así bueno joder, sigo sin comida sin nada pero si quieres dejar comida aquí, yo tengo gallo ¿que hacéis por ahí? que de poco muero, estoy a un corazón de vida no tengo comida eh, chicos, yo tengo nada más camas y más comida ¿cuánto de comida tienes? ¿cuánto me ofreces de comida? tengo bastantes pollos y comida y... y oveja bueno, gente, cierro el Skype, ¿vale? vale, chicos, a ver venga, luego me manda ahí eso ¿a quién le falta cama? a mí vale, pues tengo para vosotros dos ¿tú quién ha hablado? luego tú tienes cama, que tengo la tuya, yo pringao no, ya, pero es para conseguir comidita vale vale, Arti, toma, ven dos filetes vale, que le falte cama, que vaya para el día vale, aquí ya toma, sí, toma, Arti, te veo, es la suya Arti, detrás ¿qué? ah toma usted oh, gracias, muy amable, señor cool para que luego me pegues no, hombre, te pegaré un resfriado si quieres digo, nada bueno, ¿dónde estáis? en el poblado en la aldea ¿a quién le falta algo más? a mí, a mí me falta comida, compañero ¿tienes comida? ¿tienes comida? sí sí estoy en corazón de vida no, no, no la tengo comida ¿tú tienes cama, TNC? mmm, sí, cama sí tengo ¿tienes comida? eh, toma comida ¿tú el gitano quién era, tío? en el nade el gnade pero qué gitano mira, no qué gitano, payo ay, que me va a robar la cama yo no soy ningún gitano yo solo robo cobres mira, me está robando la casa Pero qué casa Bueno, yo he tenido un pequeño percance En lo que había querido instalarme Que la iglesia es mía Sí, porque ahora me he vuelto bueno Y quiero rezar Vale, ya estoy Maldito Alti Está gracioso hoy Sí, hoy es el día de los chistes Vale, perfecto Pues aquí me he instalado La iglesia es mía Vale, pues yo me he instalado Estoy, claro Vale, hay un Far Garbon Juego, si sales de la casa nuestra Hay una mina Estoy justo detrás tuya Ah, vale, perfecto Eh, encontró una mina ¿Una mina? Y no es la vuestra, creo, eh No, no, la nuestra es distinta La nuestra es artificial Estamos haciendo nosotros No, yo he encontrado He encontrado una mina tal cual, eh Si os interesa ¿Dónde? Eh, donde estaba Alti Un poco más para adelante Este seguro Sí, aquí es, ¿verdad? Eh, donde he cavado ahí Sí, es ahí Por ahí Donde hay una bajada Sí, Carbón, tengo Carbón, por fin ¿Qué pasa, fuego? Oh, Carbón Ya no puedo ni correr, tío Yo tengo mucha cocina para cocinar Madre mía, fuego, ¿sí será que me llevas? Oh, hierro ¿Dónde estáis? He encontrado hierro Mira, he encontrado hierro por aquí También ¿Qué pasa, chavales? Aquí con el hierro Que no lo compartís, ¿no? No, pues hoy día estamos en la mina Ya hemos tenido, estamos aquí picando materiales Metemos aquí hierro, carbón, tal, tal, tal Yo voy a hacer un coquete y voy a coger minerales Que si no... ¡Eh, tío! Me ha asustado, eh, te digo, en serio Madre mía, chicos Me he visto fuegos ahí apareciendo cual negro Sí, 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 sí Hace mucho eso, ¿eh? ¡Eh, señor amigo! Estoy yo primero ¡Eh, tío! No, 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 no Para, que vas a tener problemas, ¿eh? Para Que puedes morir Puedes morir ¡Sí! Muy bien, muy bien Que yo puedo... ¿Ha muerto? No Un poco lo ha faltado Porque... Porque iba a coger tus cosas, ¿sabes? Oye, ¿tienes antorchas? Porque tú verás algo, pero la gente no, ¿sabes? Suele pasar eso de no ver nada Yo ya no veo casi nada ¡Oh, carbón! Vale, ahora sí que he visto algo ¡Carbón quiero! Es que aún sí que lo ven, ¿no? Sí, vamos, lo acabo de ver bien En el vídeo quizás no se ve muy bien, pero... Pero yo lo estoy viendo bien y voy a arrasar con este carbón Es que necesito carbón Vale, tengo un carbón Escúchame, tengo un 9 Hago 4 palitroques ¿Cuánto me da de carbón? Digo, de antorchas 16 Vale, me quedo tranquilo Esas matemáticas buenas Ahí Como la veis aquí multiplicando, sumando, restando Aquí, pim, pam, pim, pam Me llaman aquí el matemático Esta mina ya está explorada Es que hay mucha cultura aquí en Kavercraft Sabemos sumar, restar... ¡Hola, tío! Lo que nos hemos pasado aquí, Wallis ¿Qué? Sigue, eh Voy a parguelar Pues sigue Tengo una tos que me está matando por dentro, tío Me ha dado el ébora Venga, va, que ya casi termino con esto, va Jolín Desde luego el boquete este que había aquí de carbón Madre mía Chavales, vosotros tenéis algún móvil chino ¿Móvil chino? ¿Alguien tiene un móvil chino cada vez que se haya comprado algo? Alguien tiene un móvil, yo sí El mío sí es ¿Te digo cuál es? El mío no es chino, el mío es mío El mío es el Huawei, el último O sea Vale Pues yo quiero un móvil chino Si yo hago así Puedo iluminar esto Entonces todo el mundo verá He sido inteligente, jolín He hecho aquí una luz Altilix Vale, si ahora hago así Y me hago una Altilix, mira Entre libros y otras cosas Sí Y entre gente que cree que es ser culta Y mata no sé qué ovejas Y otros bichos raros Gente que se cree cool Cool Mola, eso es un súper bueno Vamos No me relobo por vergüenza ajena No me reiría ¿Sabes qué? Que va a tener tu vergüenza ahí yo Anda, cállate ¿Qué haces en mi casa? Pues ya Escúchame, Nadex Mira, esta comida es mía, ¿vale? Cinco fileticos No me lo robes No me lo robes ¡Róbaselo! ¡Róbaselo! Te lo está diciendo la cara No, pero te estoy viendo ahí Igual que yo, ¿eh? Espérate Uy, que te he visto ahí ¿Te me has visto qué? Míralo, míralo Míralo ahí Mirando, mirando al horno ¡Eh, tío! Gitano Déjame otro trozo más Que me estoy poniendo de hambre Bueno, coge ¡Eh, tío! Mira, 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 mira Míralo, míralo, míralo Quédate, quédate Quédate, quédate Míralo al ratilla ¡Eh, fuera de mi casa! ¡Una de destrozo, chaval! ¡Mírate, la destrozo! ¡Eh, eh, eh! ¡Repara! Vale Desde luego Espérate, espérate Espérate Esta era la tuya, ¿no? Me había dicho cool Tierra de Fogos ¿Y la tuya? Yo no vivo en ningún lado Es un antiguiente Vive sin casa, es un... Vale, vale Déjame partirte dos bloques Bueno, tres Bueno, cuatro Ya está, ya está Déjame partirte cuatro Por el gumbio, ¿vale? Por el que dirán ¡Parte a ti los dientes! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué bestia, tú! ¡El grisilado! ¿Dónde hay lava? ¿Dónde hay lava? ¡Sangre, sangre! ¡Muerte! Bueno, vamos a ver ¿Qué tal están los huertos? ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? ¡Eh, tío! Toma, opinión Que nadie coja nada ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vaya, Berto! ¡Toma, mira! ¡Mira, mira! ¡Uno, mira! ¡Que nadie coja nada! ¡No, no, tío! ¡No, no, no! ¡Cool, cool! ¡Cool, tío! ¡Que tengo más! ¡Ulu, glu, 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 glu! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No te lo doy, te lo doy, te lo doy! ¡Esto te lo doy! ¡Tiene vista! ¡Ha sido cool! Tenía bastante madera, eh! A ver, gitano ¡Eh! ¡Déjame el pico ese de madera aunque sea, no! Toma, toma, el pico sí Toma ¡Cógeme esto! ¡Yo tengo uno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oigo, estoy bien, Onti! ¡Esto ya es más! ¡Vale, vale! ¡Vale, sí! ¡No está mal! ¡Eh, el carbón! ¡Tenía cinco de carbón, eh! No, no, el carbón lo tengo en el inventario, te lo juro, eh ¡Estoy grabando, eh! Es verdad que lo dejé en el... Vale, vale, el carbón lo dejé en el horno Es verdad, es verdad, mira, solo por eso, eh Si no, se reventaba ¿Pero qué vas a dejar en el horno? Aquí no hay nada No sé, tío, pero al final Como que vamos un poco loco y te voy a empezar ¡Para, para, para, para! ¡Toma, toma! A ver, mira Mira, iba a dejar yo en el horno aquí Pero mejor me voy a ir un sitio alejado Donde nadie ¡Eh! ¡Déjame mi horno! Sí, tomo nomás Bueno, he podido reparar el cristal de mi iglesia Ahora os puedo ver ¿Qué haces con mi horno? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se ha pirado! Además, este horno lo he puesto ya Yo he metido ahí el carbón y el hierro, esto es mío Vale, está, vale, se ha encontrado otra mina Yo veo a quien he encontrado otra mina, ¿sabes? Venga, va, darle a la cama Que yo creo que para la introducción ya tenemos bastante ¿Dormimos? Venga, todos a dormir Bueno, ¿quién despide el vídeo? Eh... ¡Adiós, YouTube! ¡Adiós, YouTube! ¡Adiós, YouTube! ¡Adiós, YouTube! ¡Gracias!